Tus ojos, lindos son tus ojos La primera vez que los vi, supe por fin que era el amor Tus ojos, quiero ver tus ojos Verlos solo una vez más Y si quieres, me iré Quisiera el tiempo poder regresar Y revivir la ocasión Cuando te vi, frente de mí Yo me enamoré De tus ojos Qué divinos ojos Desde entonces, eres mi amor Y siempre lo serás Mi corazón, en la oscuridad Lo sentía morir Más de pronto, lo iluminaron Dos luceros que son Tus ojos, benditos son tus ojos Antes de irme Déjame ver Una vez más Tus ojos, tus ojos Tus ojos Tus ojos, benditos son 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 tus ojos